La solidaridad es la ternura de los pueblos y en actos como de hoy esto se demuestra precisamente porque esta fraternidad que siempre ha existido entre el pueblo catalán y el pueblo vasco que también la hemos notado de forma muy intensa en estos últimos meses que hemos vivido con tanta pasión en Cataluña que seguro sabemos que también se han vivido muy intensamente aquí en Euskal Herria para nosotros es evidente que es importante porque la sensación que a veces hemos tenido en estos meses de estar solos ante un estado tan peligroso, pues saber que tenemos aliados y gente que nos quiere y que nos acompaña pues eso es muy importante y os lo agradecemos muchísimo y como decía Agustí eso también lo explicamos a los presos políticos cuando los vamos a ver yo tengo la suerte de poder ir a ver un par de veces a Jordi Cuchar, a presidente de Omnium la última fue la semana pasada tenéis que pensar que estas cuatro personas que están en la cárcel son cuatro hombres que son muy queridos en Cataluña y aunque la gente, pues la mayoría de la gente a lo mejor no ha hablado nunca con ellos pero son personas honestas, son personas que transmiten esta bondad y estas ganas de hacer bien las cosas de cumplir lo que la ciudadanía les pidió ya sea en el campo político o en el campo cívico y de llevar hasta las últimas consecuencias la determinación de una parte muy importante del pueblo de Cataluña y estas cuatro personas que ahora están sufriendo esta cárcel injusta están fuertes Jordi Cuchar es una persona que y aquí habéis podido estar con él en alguna ocasión es una persona como Jordi Sánchez son personas de unas convicciones muy fuertes son personas que que han vivido siempre con mucha intensidad pero también de forma muy dialogante de forma muy transversal sus postulados, sus posiciones políticas y así también lo siguen defendiendo dentro de la cárcel Jordi Cuchar entró en la cárcel hace cuatro meses por ser, y así lo explicamos y así lo explica él por ser el presidente de Omnium Cultural como Jordi Sánchez entró por ser el presidente de la Asamblea porque es evidente que que los movimientos, estos movimientos populares que existen en Cataluña dan mucho miedo al Estado español porque no los pueden controlar solo con esta represión dijo la vicepresidenta del gobierno se jactó de haber descabezado los cuatro movimientos independentistas en Cataluña teóricamente eso lo ha hecho la justicia española pero nuevamente demostrando esta no separación de poder que existe en el Estado español y que provoca esta sensación de indefensión que también estaba explicando Agustí y que tenemos estos días como decía Jordi Cuchar como presidente de Omnium Omnium es una entidad que nació hace 56 años este año vamos a cumplir el año 57 que fue clausurada durante cuatro años en el franquismo del año 63 al año 67 pero entonces no no se atrevieron a poner nuestro presidente en la cárcel o no se atrevieron a a hacer entrar la Guardia Civil durante once horas como nos pasó el otro día en la sede de Omnium también en la sede de la Asamblea para requisar los correos electrónicos de los dos presidentes de las entidades y una entidad que tenemos casi 57 años que tenemos 100.000 socios y que con una implantación pues muy importante en nuestro país y que además somos una entidad de raíz cultural que damos los premios literarios más importantes que existen en lengua catalana y de mucho prestigio internacional que damos el premio de honor de las letras catalanas que es un reconocimiento muy importante a las personas que han trabajado toda su vida para la cultura la lingüística el ámbito ya sea el ámbito literario o académico en la lengua catalana o hacemos por ejemplo el premio escolar más importante que existe no solo en Cataluña sino en Europa con 130.000 escolares que cada año participan en él somos una entidad por lo tanto que trabajamos para la cultura para la lengua por eso nacimos y y esta es nuestra razón de ser y sé que es cierto que hace unos años como explicaba Agustín en el 2010 nos dimos cuenta de que oye para seguir defendiendo la cultura la lengua la cohesión social en Cataluña que son valores tan importantes tan transversales son nuestros grandes consensos o tenemos un estado propio o será imposible seguir defendiéndolo o una entidad como nosotros que nunca nos hemos definido como independentistas pero llegamos a la conclusión que o somos independientes o nada de ello ninguno de esos consensos que hemos logrado van a poder seguir adelante y eso lo demuestra hoy precisamente el ministro que ahora es conseller de educación en Cataluña desde mi digo diciendo que van a romper van a cargarse este modelo de éxito que es la inversión lingüística en Cataluña que nos ha permitido que personas que como yo que soy hijo nieto de andaluces pues hable perfectamente el catalán el castellano y todas las otras lenguas que he ido aprendiendo y que tantas personas en los barrios populares de nuestras ciudades pues puedan desarrollarse perfectamente con los dos idiomas este es nuestro modelo un modelo que hemos procurado siempre que no divida la sociedad y son precisamente estos valores tan importantes de nuestra sociedad los que dan miedo al partido popular un partido popular que tiene cuatro escaños grupo mixto en el Parlamento de Cataluña de 135 escaños tiene cuatro y un partido popular que de 947 municipios en Cataluña hasta hace cuatro meses teníamos 948 el 155 se ha cargado un municipio pues de 947 municipios que tenemos en Cataluña gobierna en dos municipios ciudadanos en cero imaginaos la implantación territorial que tienen estas personas que ahora están mandando que ahora están gobernando Cataluña lo que no han ganado en las urnas nos lo están imponiendo y es lo que quieren seguir haciendo porque está claro que aunque de aquí a unos días consigamos resolver romper esta situación ahora de bloqueo institucional en la que nos encontramos y se pueda formar gobierno estamos convencidos que el gobierno español ahora que ha aprobado que vaya para qué pasar por las urnas si puedo gobernar y aplicar mis políticas sin tener que sin que nadie me tenga que votar pues para qué volver a otros cauces democráticos llevamos más de una década como explicaba Agustí desde Cataluña reclamando el derecho a decidir y convirtiéndolo en un amplio consenso en nuestro país amplio consenso que no sólo está entre los partidos independentistas también entre las fuerzas soberanistas también por ejemplo entre Izquierda Unida entre en este caso Esquerra Unida entre los comunes entre Podemos también los grandes sindicatos en Cataluña o las grandes federaciones de empresarios todos ellos nos hemos unido a lo largo de estos años para construir esta voluntad democrática del pueblo catalán de poder conseguir un referéndum y de la cronología perfecta que ha hecho Agustí sólo una cosa en 18 ocasiones en los últimos 5 años 18 ocasiones el gobierno catalán ha intentado negociar con el gobierno español en 18 ocasiones y la respuesta ya la hemos visto las porras del 1 de octubre la represión la cárcel o el hecho de que ahora mismo veamos nuestros derechos claramente vulnerados por esta aplicación del 155 o la aplicación de la de la represión desde Omnium hace unos en el mes de junio o julio cuando empezó empezamos a a ver que el referéndum cuando se puso la data del 1 de octubre como referéndum empezamos una campaña que nos que nos llevó hasta el 1 de octubre que llamábamos democracia crida para la democracia un llamamiento para la democracia porque entendíamos que precisamente ya iba de eso no era tanto sobre la independencia sí o no sino que lo que estaba en juego es lamentablemente lo que se confirmó que era la propia democracia en Cataluña que quiere decir por lo tanto la propia democracia en todo el Estado español y también evidentemente os afecta a vosotros porque ahora mismo eso es lo que está en juego están en juego estos derechos fundamentales que nos hemos visto como nos han sido arrebatados en estos últimos meses y está en juego evidentemente también el propio sistema ya no el régimen del 78 que ellos mismos se lo han cargado sino el propio sistema democrático la propia capacidad de poder encontrar una solución democrática un conflicto que es democrático una solución dialogada que es lo que hemos pedido hemos pedido siempre desde Cataluña y nos encontramos ahora y para seguir el libro que hacía Agustí en una situación pues sí que es verdad que la gente en Cataluña pues está padeciendo mucho porque nos pensamos que este proceso político pues a lo mejor sería un poco más corto de lo que vemos que será hemos visto que será largo y también no somos una sociedad que estuviera mentalmente preparada para la represión estamos haciendo un curso acelerado y en ese sentido seguro que podemos tomar muchos consejos lamentablemente del pueblo vasco que ha sufrido también mucho la represión a lo largo de los años pero no estábamos acostumbrados a ello y no queremos normalizar esta represión y tenemos muy claro que la lucha contra la represión que la estamos haciendo y la vamos a hacer mañana mismo en estos cuatro meses de desencarcelamiento que nos demos más adjetivos para poderlo calificar pues mañana estos cuatro meses y volveremos a salir a las calles en Barcelona y en toda Cataluña para protestar contra este encarcelamiento injusto pero la represión no nos puede hacer olvidar nuestros objetivos políticos porque si los olvidamos quiere decir que los que nos reprimen han ganado y eso seguro esa victoria seguro seguro que no se la vamos a dar además ha pasado una cosa que en un pueblo como nuestro que está tan acostumbrado a celebrar a conmemorar derrotas sabéis que el 11 de septiembre pues es la la conmemoración de una derrota esta vez oye pues no nos han ganado y eso de vez en cuando ya está bien es importante que lo sepamos y que nos lo digamos también es cierto que nosotros tampoco las hemos ganado y hemos visto que el Estado español es muy fuerte y que pensamos que al final pues oye serían un poco sensatos ya sabemos que en Cataluña eso del Sein nos gusta mucho hemos visto que en la Moncloa en Madrid pues de eso últimamente no hay demasiado y nos hubiera gustado que el Estado español se sentara por fin pues a dialogar a buscar una solución dialogada al conflicto el presidente Puigdemont nos ofreció todo todo absolutamente todo y empezar a hablar desde cero se hacía falta para poder encontrar una solución y como vemos pues no ha sido no está siendo posible y lamentablemente parece que para mucho tiempo eso seguirá así ¿qué estamos haciendo? ¿qué creemos que tenemos que hacer en Cataluña? evidentemente pues es muy importante que podamos recuperar nuestras instituciones de momento tenemos el Parlamento que aunque el 155 y me corregiréis los juristas no lo permiten se cargó tranquilamente el Parlamento y se quedarán también tan tranquilos recuperar este Parlamento no les ha gustado como votamos nunca les gusta como votamos tenemos ese defecto de que votamos mal según el Gobierno español pero oye lo seguiremos haciendo seguiremos votando mal pese a que no les guste y por muchos años y ahora tenemos el Parlamento pero es evidente que bueno que tenemos unos partidos políticos que han sufrido mucho que lo han dado todo por el mandato popular que lo han pasado muy mal que tienen gente en la cárcel gente en el exilio también nosotros los tenemos y también bueno le damos un poco de tiempo si en Alemania han tardado cinco meses hacer un gobierno o en España no pudieron hacerlo y tuvieron que convocar elecciones pues tampoco pasa nada porque exceden cinco o seis semanas pero es importante tener gobiernos es importante recuperar instituciones es importante tener la nacionalidad aunque sabemos que esta nacionalidad seguirá siendo intervenida y no va a solucionar todo lo que queremos solucionar pero sí por lo menos podremos tener un Consejería de Educación que proteja a este modelo de inversión lingüística que hoy nos quieren atacar porque de hecho el 155 lo que hace es ir a atacar todos los grandes consensos de nuestro país todos, todos, todos todo lo que hemos construido en los últimos años en Cataluña lo que hemos construido las personas que han nacido en Cataluña o que han nacido fuera da igual todo el trabajo colectivo que hemos hecho el 155 se lo quiere cargar y delante pues nos va a tener evidentemente luchando para que eso no pueda pasar es importante por lo tanto que tengamos instituciones pero también es importante que tengamos que sigamos teniendo pues una sociedad civil en Cataluña que es tan importante que con unas instituciones intervenidas pues pueda hacer mucho trabajo desde la calle desde los movimientos sociales desde las entidades para la construcción de lo que queremos que es un país que sea justo y que sea libre de hecho el 1 de octubre pasaron muchas cosas antes lo habíamos hablado desde un punto de vista jurídico pero también desde un punto de vista sentimental como explicaba Agustí se rompieron muchos lazos con el Estado español y se crearon nuevas complicidades complicidades republicanas en Cataluña esos días fueron apasionantes en Cataluña y el país del 1 de octubre el país de esa dignidad colectiva os podemos garantizar que no tiene ninguna intención de hacer marcha atrás pero lo que sí que tiene intención es sumar más gente el independentismo hace 10 años era el 15% del electorado en Cataluña era un movimiento político minoritario minorizado ridiculizado como también lo ha sido en el País Bosco durante mucho tiempo ahora es un movimiento de masas es el único aunque les cueste hacer números a Ciudadanos y al PP no suman pero ni que quisieran no hay otra opción posible que un gobierno republicano en Cataluña y por eso seguro que lo van a se va a conseguir pero a la vez queremos ser más gente porque es evidente que en Cataluña nos gusta avanzar con grandes consensos y cuanta más gente mejor para vacunarnos contra esa proclama que hizo hace unos años ese presidente de triste recuerdo Aznar que dijo que antes se rompería la unidad civil en Cataluña que no la unidad de España y a eso van como algunos dirigentes de Ciudadanos que nos dijeron os vamos a montar un úster en Cataluña pues contra eso entidades como la nuestra seguro que vamos a estar siempre enfrente a intentar a proteger esta voluntad de seguir siendo un solo pueblo y entendemos que ahora nos toca precisamente a través de la defensa de la democracia de estos derechos civiles que son la base de cualquier sociedad moderna y por lo tanto son la base también de la república que queremos construir tenemos que hacer llegar este mensaje compartirlo con el resto de ciudadanos de Cataluña que en este momento han optado por otras opciones políticas pero estamos convencidos que tendremos capacidad para seguir construyendo mayorías lo hemos hecho en nuestros años y lo seguiremos haciendo este es nuestro reto y es el que estamos persiguiendo es evidente que estamos en una situación grave estamos en un momento como decíamos muy complicado pero a la vez y nos lo dicen también desde la cárcel con mucha con mucha esperanza y mucha ilusión porque esta ciudadanía tan movilizada esta capacidad de empoderamiento colectivo que hemos vivido en estos últimos meses en Cataluña eso no solo no ha desaparecido sino que ha cristalizado y lo estamos viendo en las movilizaciones en las protestas de la gente en esta voluntad de seguir adelante o lo vimos también evidentemente el 21 de diciembre con esa respuesta democrática magnífica y como siempre pacífica porque no sabemos hacerlo ni queremos hacerlo de otra forma que hemos dado siempre al pueblo de Cataluña seguro que habrá algunas preguntas que queráis hacer por nuestra parte es un poco lo que os queríamos explicar de estas entidades que como os decía trabajamos intensamente y lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo para que ese país que los catalanes hemos ido votando y esas mayorías que hemos ido construyendo puedan hacerse en realidad y por lo tanto podamos construir una sociedad mucho más justa de la que tenemos con la base de la defensa de la recuperación de estos derechos que ahora no son rebatados y también evidentemente con la base de la democracia fuimos a Bruselas a principios de diciembre no sé qué día era que hicimos esa gran marcha en Bruselas el 7 de diciembre donde precisamente estábamos diciendo a Europa eso hoy la sociedad catalana somos una sociedad claramente europeísta si en Cataluña los derechos los valores fundacionales de la Unión Europea están en peligro quiere decir que están en peligro en España quiere decir que están en peligro en toda Europa por lo tanto despertar y ayudarnos de momento esta solidariedad que recibimos y que agradecemos muchísimo del pueblo vasco no lo hemos recibido igual de la Unión Europea que no quiere decir de Europa que sí que hemos recibido mucho afecto mucho cariño de muchas partes de Europa y eso también se agradece como os decía muchísimas gracias por invitarnos a poder explicarnos y también a poder devolver este cariño que recibimos del pueblo vasco aplausos aplausos Gracias.